¡Hola amigos! En el vídeo de hoy vengo a mostraros la buena inversión que ha sido el haberme hecho con esta bolsa de coleccionistas y bueno, y animar a todo aquel que todavía no se haya hecho con ella, pues que las quiera lo antes posible recordad que tenéis como fecha límite para poder obtenerla de forma totalmente gratuita el día de hoy y si no, vais a tener que hacer una inversión de 15 lingotas de oro, pero ya os digo que os va a compensar bajo mi punto de vista, este redor coleccionista es una de las mejores formas que tenemos para poder obtener mucho dinero y no solamente dinero, sino que también vamos a poder tener mucha experiencia como podéis ver, me he acercado hasta el puestecillo de Madame Nassar y bueno, traigo mis bolsas repletas de objetos coleccionales me he esperado justamente hasta este momento, que ya tenía completadas todas las colecciones para poder acercarme hasta aquí, vendérselas a Madame Nassar y bueno, poder mostraros las recompensas que vamos a obtener como podéis ver, tengo reunido 8.674 dólares y actualmente me encuentro en el nivel 96 voy a proceder a lo que sería la venta de todas estas colecciones ya completadas y vais a poder ver, bueno, por las recompensas que voy obteniendo vamos a comenzar con lo que sería la venta de la colección de botellas de alcohol antiguas por la que vamos a poder tener una cantidad de 160,50 dólares y como estáis viendo, todavía vamos a obtener lo que son puntos de experiencia con la venta de cada una de estas colecciones vamos a adquirir tanto dinero como experiencia y bueno, luego al final vais a ver en lo que se traduce todas estas recompensas que estamos obteniendo y bueno, mientras que vamos realizando la venta os voy a dar un par de consejillos que espero que os sea de utilidad y uno de ellos va en relación a esos objetos que tenemos repetidos en nuestra bolsa y que sé que muchos de vosotros, pues bueno, potiendo deshacerse de ellos y no darles el valor que realmente tienen mi consejo es que llegues a conservarlos, que os quedéis con un mínimo de 6 unidades repetidas ya que en un futuro vais a poder volver a vender estas colecciones completadas y la verdad es que de esta forma, bueno, pues vamos a poder obtener una mayor cantidad de dinero que si nos exasionamos de estos objetos de forma individual y mi segundo consejo es que siempre le deis preferencia a lo que son las colecciones semanales pese al hecho de que, como ya sabéis, estos objetos coleccionales que lo conforman suelen pisarse con lo que serían las colecciones principales de forma que, bueno, que nos impiden, ¿no? que podamos llegar a completarlas pero tener en cuenta que el plazo de estas colecciones semanales siempre es mucho menor con lo cual esas colecciones principales las vamos a poder llegar a completar más adelante y aparte, si tenemos en cuenta el hecho de que estas colecciones semanales suelen estar compuestas únicamente de 3 objetos nos va a ser mucho más fácil el poder completarlas y si además tenemos en cuenta que, bueno, que lo que sería el respaldo o reubicación de todos estos objetos se producen cada 24 horas y disponemos de 7 días pues vamos a poder completar hasta 7 colecciones con lo cual nos vamos a poder hacer de un dinero bastante curioso y bueno, amigos, parece que al fin ha llegado a completarse lo que es la venta de todas estas colecciones principales vamos a ver en qué se traduce y qué recompensa es la que hemos obtenido como podéis ver en la parte superior, bueno, pues acumula ahora mismo la cantidad de 12.696 dólares partimos de la cantidad de 8.674 con lo cual nos ha supuesto, bueno, pues un aumento de algo más de 4.000 dólares si nos vamos a ver lo que sería el nivel de experiencia pues bueno, partimos del nivel 96 ahora mismo me encuentro en el nivel 101 con lo cual, pues mira, no está nada más hemos conseguido aumentar hasta 5 niveles como podéis ver, este rol de coleccionista es una de las mejores opciones para conseguir hacerse con mucho dinero y también obtener bastante experiencia espero que con este vídeo, bueno, pues todos aquellos que estabais un poquito en duda no sabíais si realmente realizar esa inversión pues bueno, pues haya ayudado a terminar de decidiros tener en cuenta que hoy es el día tenemos como fecha límite para poder hacernos con esa bolsa de coleccionista de forma totalmente gratuita ya sabéis que tendréis que reunir lo que son los 54 naipes de GTA y de este modo, pues bueno, pues podéis haceros sin tener que hacer esa inversión, ¿no? de los 15 lingotes de oro que aún así, pues yo os digo que es muy buena inversión y merece la pena hacerla antes de despedirme agradeceros que si os ha gustado este vídeo le deis un gran like así como que lo compartáis con vuestros amigos no olvidéis suscribiros y activar la campanita importante para que podáis recibir notificaciones de todos los vídeos que os vayan subiendo y nada, nos vemos pronto amigos ¡Hasta la próxima!